bueno estamos aquí en ese pinche partido de mierda de los tigres contra el pachuca y pues bueno los tigres pues quedaron empatados contra el queretro 0 que aburrido y el pachuca le ganó al 2 1 y ya me quedé solito porque debidas no mames no importa ya comienza el partido y vamos a ver a javier aquí no está para para que niac ya que le pega rodrigo rey el porte un arquerazo bueno no tan arquerazo porque bueno ya la toma robin zambuesa muy buena la jugada de ner valencia la caga uy buena edad es wil cardona vamos a ver el tiro jara se equivoca pero bien la defensa avanzará aquí de pizarro este es dedo vargas andré piel guiñá cole los tigres es que cada vez que digo gol se me suena la lengua es bien vergas o sea no mames y antes yo digo que mamadas pues no importa a ver vamos a ver vamos a ver se le va a complicar la liguilla al pachuca y ponemos 11 era edu vargas en el valencia guiñá gol de los tigres es que son gays estos weys porque chillaron con cuando perdieron la final de concacaf así bien vergas un torneo internacional que dice que los tigres no le interesan esos pinos torneos internacionales a que chinguen su madre wey ese torneo es para ir al mundial de clubes guiñá será el burrito hernández romar y barra ya la tenía pero vamos a ver a franco jara solo solo del patón pinche nahuel guzmán bien vergas poniéndose pinche pila y pues ni modo valencia la ruina es para que ni tocas balón wey no mames carioca se la quita bien vergas edu vargas vamos a ver a quiñac que con huevos le pegó con huevos bien verga pero no alcanzó wey osea no se no se edu vargas vuela la jugada andré pierriñá con eso vaya puto vaya putizo del gol que putiza madre le están dando una putiza al pachuca es que son los tigres wey no mames uy va a haber la amarilla para André Pierre Guinec se va a quejar con el árbitro bien vergas no mames pues ya hizo un hat trick este wey vamos a ver a edu vargas uy que ya no se puede arriesgar el guinec pero vamos a ver este este contragolpe bien vergas pero se cancela todo edu vargas guido pizarro uy buena la jugada andré pierriñá pero bien vergas carioca guinec el tiro que hiciste guinec no lo puedo creer eres un goleador el máximo goleador de tigres y todavía fallas no puede ser aquí no se equivoca pero no importa porque aquí ya la tiene uy Javier Guinec casi la caga puta casi la cago y la cago eso lo hacía Osvaldo desde carioca edu vamos a ver carioca eso no estaba Rodrigo Rey vamos a ver a edu vargas ya no alcanzó porque los tigres ganaron 3 por 0 y en vergas pero bueno brothers nos vemos en la próxima adiós adiós